María Matos, Eduardo, mismo trato al PP por parte de la justicia que a los Puyol, ¿no? A la cárcel casi cinco años después, nada más y nada menos. Tarde, pero bienvenido sea. Bienvenido sea. Hace 33 años que el nacionalismo catalán recibió su patente de corso para saquear Cataluña. El 30 de mayo de 1984, el patriarca de la banda de los Puyol y padrino del espolio de Cataluña, Jordi Puyol, clamaba dándose un baño de masas contra la Fiscalía General del Estado por la querella de banca catalana. Como un pitufo de Nicolás Maduro, y utilizando el mismo lenguaje que el venezolano, el bolivariano nacionalista catalán dijo que la querella era un ataque a Cataluña y que en adelante, de ética y de moral, hablaremos nosotros, no ellos. Ellos somos todos nosotros, los españoles, claro. Se le dejó suelto, en libertad y al mando de la banda de saqueadores nacionalistas que han arruinado Cataluña, haciéndoles creer a los catalanes que España les robaba el pan, la camiseta y el futuro. Esa ética y esa moral es la que han ejercido sus hijos a esteladas desplegadas. 33 años después, su primogénito ha superado al patriarca del que ha heredado la ética, la moral y la pericia para el saqueo. Desde que está siendo investigado, el hereu Jordi Puyol Ferrusola, de tal palo, tal astilla, ha ocultado y evadido 30 millones de euros porque, como a su padre en 1984, hasta ahora la justicia española también le había dejado suelto, en libertad y al mando del chiringuito familiar. El hereu lo ha heredado todo de su padre, menos la patente de Corso, desde hoy. ¡Gracias!